XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 22082 Advierte el gobierno de Tabasco que están por emitirse órdenes de aprehensión contra agresores de migrantes Confirma el ayuntamiento de Nacajuca que LOSFE emitió el pliego de cargos para los exfuncionarios de la administración pasada ante irregularidades encontradas Las mujeres son más honradas que los hombres, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador Exige Olga Sánchez que este gobierno sea el primero en el que las mujeres participen en los principales puestos de toma de decisión para el país Espera familiar de víctimas del triple feminicidio de extacomitán que en su caso haya justicia como en el de Geraldine Considera el Instituto Estatal de las Mujeres que los gobiernos resisten a activar las alertas de género por las inversiones económicas que se requieren Ventila el IEM que la exdirectora Leticia Romero no solventó la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a Mujeres del 2018 Establece la Corte que las relaciones sexuales de un adulto con un adolescente menor de edad no siempre pueden dar lugar a una acusación penal por corrupción de menores Reporta a la dirección general del Cobatab que en el año han tenido conocimiento de cinco peleas entre alumnos La próxima semana se decretará la creación de la Guardia Nacional adelanta el presidente López Obrador Confirma el alcalde de Cárdenas Armando Beltrán que un cuartel de la Guardia Nacional se instalará en su municipio Ejecutan a balazos a un hombre en San Fernando Huimanguillo además le dejan una cartulina con un mensaje Sujetos desconocidos roban pantallas y otros objetos en el restaurante VIPs de Ruiz Cortines Vandalizan la fuente de Plaza de Armas denuncia el Ayuntamiento de Centro Chocan dos trailers en la carretera Villahermosa Frontera estuvieron a punto de impactar a un ADO Defiende la Secretaría de Movilidad que las unidades tipo Urban que sustituyeron al Transbus estén contempladas en la ley Desde hace 10 años los semáforos de Villahermosa no reciben mantenimiento La PEC dice necesitar 45 millones de pesos para repararlos Anuncia Hacienda subsidio para contener el precio de la gasolina magna Admite la presidencia que hay demora en el gobierno para el pago de proveedores de Pemex Advierte diputado Morenista que continuará apoyando la resistencia civil en Tabasco si la CFE no cumple con los acuerdos Sufre la península de Yucatán un apagón por un incendio en la joya Campeche Se deslinda a Morena de la iniciativa de Salomón Jara para castigar a las calificadoras que presenten evaluaciones que atenten contra la estabilidad financiera de los mercados Los superdelegados no pueden percibir un salario mensual superior al de él advierte el presidente López Obrador La apertura total de la declaración patrimonial será decisión de cada diputado señala la presidenta de la JUCOPO Beatriz Millán Es una cuestión de morbo expresa mientras tanto la una legisladora de Morena No descarta el edil de Paraíso contratar deuda pública para gasto corriente Anuncia el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco que no acudiría al biting del presidente Obrador para evitar abucheos y arengas a su investidura Cuestiona Ochoa a Ulises Ruiz nunca dirigirá el PRI Levaticina Confirma José Ramón Martel que buscará la dirigencia nacional del PRI El T-MEC y el acuerdo de libre comercio con Brasil y Argentina son prioridades para los próximos meses adelanta relaciones exteriores Y Balancán se encuentra a punto de una emergencia humanitaria por escasez de agua advierte la secretaría de gobierno aquí los deportes En los resultados de la jornada 10 de la Copa MX de fútbol mexicano Veracruz-Benz empata a dos contra Santos Cruz Azul se aleja de la crisis y hunde al Atlas dos goles por cero Para hoy se enfrentan Pachuca-Cholo-Rayados-Tigres América enfrenta a Puebla-Necax-Alto-Luca Gallos Blancos se enfrenta a Las Chivas La Federación Mexicana de Fútbol da a conocer las designaciones arbitrales Para los cuartos de final del clausura 2019 de la Copa MX Francisco Chacón será el encargado del clásico América Chivas Diego Simeón, técnico del Atlético de Madrid Pide el fichaje del mexicano Héctor Herrera según reportes en España El Tecatito Corona renovó contrato con el Porto hasta 2022 Miguel Herrera asegura que Hugo Sánchez no está loco por querer dirigir al Real Madrid Por cierto, el Real Madrid estaría preparando una oferta de 800 millones de euros por el brasileño Neymar La FIFA anuncia la primera convención mundial de fútbol femenino Walter Claveri fue destituido de la selección de Guatemala El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo una pelea con el piloto Michael McDowell en la cuarta carrera de NASCAR El mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de narcotráfico La Liga Atlántica Independiente de Béisbol utilizará Robot Empires para marcar strikes Y en las mayores, Boston cae ante Baltimore, cuatro carreras a dos Detroit, seis carreras a cinco a los Yankees San Francisco, dos a cero a Cleveland Y Kansas City, siete carreras a cuatro a los Dodgers Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México